Música Bienvenidos a todos Hola, una semana más Y estamos aquí de nuevo En el trastero ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Buenas tardes ¿Cómo tal estáis? Hoy Partiste, ¿no? Claqueta La verdad que duro Este podcast está maldito Es el podcast maldito Está arroncerado Brutal Dolor y por eso mismo Posca tranquilito Estamos tres Una cabeza menos, menos desorden Sí, también, más Venimos de unas semanas de caos De carnavales, fiestas Por si no lo habéis visto Carnaval extremo Extremo De los mejores Posca que se ha hecho Echadle un ojo Que está bien de guapo Así que hoy es Posca Para que se puedan dormir con él Si quieres Vosotros poned esto para cenar Os tiráis en el sofá un ratito Y para dormir A mí me han dicho Que se lo ponen para dormir A mí no me ofende O sea, yo hago mucho eso con los Posca Yo duermo mucho con los Posca Yo me durmí con el internet O de Dan y Mateo Hace ocho meses salió El internet Es una locura Dan y Mateo cuenta historias Con el gran Guayomi Pero es que claro Tú ponte Que una persona se ponga tu Posca Para dormir Eso le puede incitar a que sueñe contigo Hombre Es verdad A mí me ha pasado De que me duermo A ver Si tú te duermes con el Choker Acabas soñando con Yo qué sé Acabas soñando con Duermes performando Una oveja, tío Una oveja asesina Sueñas en el wow Estás ahí metido Y sueñas con el Choker Y sus paranoias Es como la ley al revés Por ejemplo Cuando os ponéis una alarma Una canción Yo por ejemplo Recuerdo que tuve como Tres, cuatro años La de Celebration La de Tan, 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 tan Come on Sí Esa canción Esa canción Hermano Yo la odiaba O sea Ahora mismo la escucho Y digo Cuarto de la ESO Tío Siete de la mañana Talones vaqueros Fríos Y digo Recuerdos Dolor fuerte Sí, sí, sí Pero claro Si nos escuchan durmiendo A lo mejor es más cómodo ¿Sabes? En plan Claro Porque es como una nana Te acaricia Nosotros somos Los padres y madres De esa gente que nos escuchan Por la noche Ojalá Dormimos a la gente ¿Sabes? Somos capaces de dormir a la gente Con conocimiento Esto lo voy a decir Que puede llegarse una ofensa Pero Claro, me das dormir hermano Pero la pena lo que me cuentas ¿Sabes? Esto No lo hemos hablado No está puesto en ningún line Pero una cosa que acabo de sacar No tenemos nombre A nuestros fans Yo diría que No, 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 por favor Sí, los trasteritos Yo no, no Los trasteritos No, no Yo no lo No, coño No, no Que sí No está mal Que pongan alguna Si alguna está guay Ahí se dice No materializaría a ninguno de las personas que nos oye No, porque es que hay Es una cumbre de ¿Pombisitos? No No, pero porque cada persona Cada persona que nos escucha Tiene una identidad Y tiene una personalidad Ahí no se le puede poner A la gente que nos oye No se le puede encasar No le podemos catalogar a la gente que nos oye No se le puede encasar Yo a su vez soy choker Madre mía Paz acaba saliendo de aquí Terapia de choker Lo que hace falta Te da de ir y bollece y arranca Anda Que cuanto más hablo Sube el pan Semana Es que han pasado muchas cosas también Muchas para nosotros Pero Primero Os dejamos con Un poquito la sangre así Caliente Caliente Porque claro Fueron las comparsas y las murgas Y nos hemos dicho Cómo han quedado Bueno Es todavía resquicio del carnaval Y a mí se me nota un poquillo En el tono Hay dejes por ahí Hay cosas que Hay resquicio Tenemos por ahí que uff Detrás de cámara Aproximadamente La temperatura media Puede ser de unos 45 grados A lo que está detrás de cámara Están en los dos A 45 grados Posiblemente O sea Resquicio de carnaval Y nada Bueno Era pues explicar Cómo han quedado las comparsas Bueno Yo que explico un poco las comparsas Y ahora ponemos las murgas Estoy muy contento Porque mi pueblo Torremejía Siente un pueblo De dos mil habitantes Hemos quedado Las dos comparsas del pueblo Que son encima comparsas grandes Que tú las viste Sí, no Las monjas eran enormes Y la papa creo que era un poquito menos Pero enorme Antes del desfile Permítame decir Cómo fue un poquito la experiencia Nuestra de ver el desfile Porque Olvídate Eso tiene cuento El desfile tiene cuento Para la gente que no lo sabe Normalmente El desfile bajado Se hace el domingo ¿Verdad? Se hace el domingo Se hace el domingo Normalmente Empieza viernes Ya calentamos Sábado de carnaval Viernes infantil Sábado Efectivamente Jangeo Sábado jangeo Directo Y el domingo Desfile de carnaval Se empalma el lunes O no Como tú quieras Lunes y martes de carnaval Y ya Se acabó Domingo era entierro O lunes era entierro de la sardina Martes Martes Entierro de la sardina Que es cuando se empalma Y el lunes martes Se hace para entierro de la sardina Claro Es que el empalme básico Es De lunes a martes Ese es el bomba Ese es el clásico Ese es el bomba Pero La historia fue que este año Se ha hecho el desfile El martes Había un puente del puente Efectivamente Había un puente del puente Se ha hecho el martes Por eso Porque ha llevado más tiempo Es lo que hay Algunas imágenes Que hemos conseguido Coger de las calles Ha sido algo como esto No sé si Algunas imágenes Que hemos conseguido A ver Algunas imágenes No vamos a decirlo Hemos sacado las mejores paranoias Que hemos visto A lo largo de nuestros Peores Lo peor es Que yo veía las historias De Instagram Y veía a lo mejor Vosotros subiendo esto Veía un colega Mío tremendo lejos Desde otro perfil También grabándole a él Una chabana de la carrera También grabándole a él Desde otro perfil Diferente Ese chaval Ese chaval Se comió todo el sol Un sarao Un sarao Para que iba de Mark Simpson Cualquiera que sea Si quieres venir Disfrazado de Homer Simpson Te vamos a aceptar O de Mark Quieres tener más guapo Este vídeo para mí Es de la gente que dice Hacho ¿Cómo se pone el botellón De Badajoz y tal? ¿Es buen bote? Esto Ya está Simplemente mirad este vídeo Lo veis y decís Ya está Tú estás echado de un cubata Levantas la cabeza Y ves eso Pues ya está Yo creo que renta Venía el carnaval de Badajoz Todo tipo de gritos De gritos improperios Hacia el chaval Pero claro Fue el Se ha dado para el chaval No tenemos guardado tan bien Pero esa fue muy buena La del geometridad Esa fue brutal Esa tiene que estar En historias de alguno Esa fue todo Yo la tenía también Esa fue muy buena Un nota jugando A los geometridad Así desde lejos Y toda la gente Y cuando moría Pues obviamente Todos los elogios Se convirtían en amenazas De muerte ¿Sabes? Chivato Le caía Era una mierda No sé qué Claro El chaval se intentaba hacer el héroe Pero efectivamente No Pero bueno Jugabas la metridad Y lo que estaba diciendo Era que Mi pueblo siendo muy pequeño Tenemos dos comparsas Que han quedado Entre si no me equivoco Las siete primeras Top siete Top siete primeras Las dos Muy contentos Muy contentos Y bueno Ahí está la lista La Pavan Company Que es la que yo he dicho Que pertenezco Quinta Muy contentos este año Y ambos han quedado Creo que segundo Azteci O segundo o tercer Azteci Que no lo veo bien desde aquí Pero segundo o tercer Azteci Eso también muy bien Tercer O sea Han quedado De las diez primeras Las dos comparsas De un pueblito chico Súper orgulloso Está Moracantana en los cuartos Moracantana Moracantana Los chavales Moracantana Que se presentaron Cuartos De esto fue una burrada también Es verdad Los tucanes Sí Pongo el cuerpo De arriba Es verdad Ponte el top 5 Nosotros Nuestro piso da A justo Donde da el desfile Donde pasa el desfile Ahora podemos enseñar un vídeo Para el post De donde hemos visto El desfile Hay un balcón presidencial Hay un balcón presidencial Una segunda planta El palco de Florentino Es nada A nuestro lado Por ejemplo También es verdad Que fue raro Porque esta gente Venía de fiesta Fueron cayendo Y solo aguantamos tú y yo Hasta el final Prócticamente Y por ejemplo Mucha era impresionante Va y ven que la ponía ahí Era impresionante Y bueno Esto es Moracantana Que ha quedado cuartos O sea No hay más que decir Que lo ha hecho muy bien Según mi madre Según mi madre Que fue la que lo vio desde casa Que normalmente vienen Todos los años a verlo Dijo que le moló Pero Telo O sea Avatar dijo que era una locura Y así se ve desde nuestro piso Y este es el balcón Donde lo hemos visto Efectivamente Ahí está Que estaba ahí dormido Que la izquierda Es la ventana de Mario Claro Al balcón Se entra por mi habitación Al balcón ¿Qué pasa? Que yo estaba dormido Tuvimos que entrar por una ventana Yo igualmente Os dije que me llamaseis Que yo os daba a pasar No sé qué Pero no Que no Que nos íbamos a hacer La de Jason Estefan En Transporter 2 Saltando ventanas Yo que me desperté Para la uni y pico dos Creo por ahí Estaba escuchando Y claro Yo abro Claro también es verdad Que me dormí súper tarde Abro La Subes la persiana Subo la persiana Abro la ventana Miro para la izquierda Y veo a tres personas En mi balcón ¿Qué? No sé qué ¿Y qué hice instantáneamente? Pues sentarme Y por lo menos Baja Creo que me ve agua Mea Bajaste a las necesidades Básicas Recién levantados Me encontré aquí Me encontré un cadáver Aquí en el sofá Un tío que se pegó Unas cuantas horas Unas cuantas horas Y tumbado Unas cuantas horas Y dormí en el sofá Con los carnavales Me sabéis que nosotros Muy guay Ver los carnavales Pero para dormir Claro porque los carnavales Tú ten en cuenta Que ya Llegar a cierto punto Es un cementerio Claro Entonces eso es Que te vas encontrando Por ahí a gente Y el relente que te deja Que para mí es El vídeo que no podemos enseñar Pero el del piso aquí La ventana Retumba O sea Cuando están con los tambores Cuando empiezan a hacer Tun 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 Y van a abrir Con los bombos Y van a abrir Un nuevo ritmo Lo que sea Y están terminando La ventana de cristales aquí Eso retumbaba Pero retumbaba Como sonaba eso Con el gaso Te taladraba la cabeza Yo por lo menos Me desperté a la una tal Y yo más o menos Para el día sabía Pero el Mario por ejemplo Que se fue a dormir Se tuvo que ir a dormir Ya de día Hostias Yo me dormía a las 4 de la tarde Claro Es que claro Esa es la historia Nosotros estábamos viendo Todo el desfile de carnaval Super entallados Super entallados Yo con 3 horas de sueño Y viendo y el desfile Como buenamente se podía Y había detrás mía Dos cadáveres O uno por lo menos ¿Sabes? Durmiendo Y bueno Que no sabía ni cómo estaba Que a lo mejor estaba Comiendo techo ¿Quién sabe? No lo sé cómo estaba Pero Fueron cayendo Es genial Muy buen desfile Yo de todos los años Que lo llevo viendo Y me encantó La verdad Va y ven Muy bonito La cantana Y la cochera también Muy buena Muy buena La verdad Hay que Un sarau especial Para Para una comparsa Que no sé cuál era Pero iban como de pisero No La del circo del sol Que iban como del circo del sol Y había un Un nota El de la bola Que iban en una bola El de la bola El de la bola Y iban andando en una bola Y digo Que locura Tipo de 3 metros de alta A lo mejor Yo no te ibas Encima de pie Una bola esta de yoga Pero enorme Y el tío Iba y andando así Y no se caía No, ese lo vi Se quedaba parado A su paranoia Sí, sí, sí Hay un montón de cosas La verdad Muy buena Y fuera de la comparsa Yo no pude ir Pero por las murgas también Las murgas muy bien Y yo creo que lo que es El rollo de la murga De salir a tocar en bares Y recorrerte Todo abajo Y tal Es como un ambiente Muy especial Me gusta Porque está Como muy distinguido Y muy respeto Entre los En plan La gente Está en comparsa Mola la comparsa Es otro rollo Pero es que las murgas También en la calle Es que eso tiene que ser También otro ambiente Y fuimos a verlo Y la verdad Que está muy guay Porque llama mucho O sea La gente le gana mucho Sinceramente Yo creo que entra mucho En la gente Las murgas Más de lo que puede llegar Las comparsa A lo mejor La gente que está En los balcones Y tal Y da mucha vida Muy guay Muy guay Lo de las murgas También es un mundo Muy interesante La verdad A mí Me parece muy bomba Que esté Como digo Tan distinguido los dos Y se respeten entre sí También Como vimos aquí Con Alberto De comparsa Y Rubén Claro, claro De las murgas Sí, sí Yo eso Bueno La verdad Que se ha disfrutado Bien, fíjate Que no ha salido Pero se ha disfrutado Tío De verlo Simplemente Es que se goza Es que se goza Yo por ejemplo No salí un día Y volviendo Tío Simplemente De volver de noche Tío Y mirar Las caras De la gente De un tío Disfrazado de tejón Contra la pared Porque va mega borracho Me fui con uno Que me tuve Te lo juro Hacho Era mucho más bajito Que yo En plan No debía tenerle miedo Pero iba Con una mamada Encima O sea que yo digo Este payo Me pota encima Y claro Y la primera reacción A lo mejor Soltaron un yoyón Pero claro Me iba a pegar No estoy un borracho Siquinino No, eso no se hace Y me tuve que cambiar De sitio En la De Google Square Ahí venía de frente Y dije Me voy a tener que hacer La de así Códigos La de así Códigos Códigos Eso se lo ponemos Un pitito Y eso Ha estado muy guay La verdad Ahora violencia Ahora violencia Ahora me pongo agresivo Me pongo agresivo Me pongo Ahora el arte De modo Te voy a destrozar El arte del Te aplasto a la cabeza Como un guisante Yo lo soñé Este hombre Ese hombre Que se ha hecho Tan meme El de los pibes Los pibes Yendo al examen Con media hora de estudio Yo lo soñé El Ilia Topuria Se ha hecho campeón De UFC Campeón de la UFC Señores El primer campeón Español de la UFC Es como Es como La forma de hacerte Como respetado Más Más rápida Que yo he visto Brutal Y así lo vamos a ver Aquí Este es el cabal Esto lo vi Para las siete y pico De la madrugada Yo lo vi De empalme Del All Star De la NBA Es que lo duerme Le da Y se le va Un ratito Ahí le entra Ese frame Yo lo estuve analizando Lo estuve viendo Analizando No vi un análisis Y es Le estudió Cómo meterle Un combo rápido Porque la cosa Fue que el primer asalto Se lo estudió Y no le Le tenía abierto A toda la guardia O sea Lo que se dedica A ver a meter patas Ahí está fuera Es que está fuera No, no Es que Es que lo deja fuera ¿Sabes qué pasa Con Ilia Topuria Que yo lo veo Fuerte En plan Hay muchos tipos de fuerte Y mentalidad En plan Es eso Tú ves muchos tipos de fuerte Pero Ilia Topuria Aparte es un tío fuerte Que Ilia Topuria Te pega una hostia Te parte la cara Pero es tío la cabeza El vídeo ese de él Hablando antes De vas a ganar Estaban súper motivado Luego Tiene ese rollo De tío Que da todo el miedo Porque da miedo Pero luego Tiene esa cara Buena gente también Se ríe tela Tal Lo veo profesional Lo que le dijo a Volkan Que al final Le respetaba mucho Pero Te tengo que partir Y le quita el cinturón Y le dice Hazte la foto Luego no lo vas ni a oler Y luego dice Que tal No sé qué Se saludan bien Pero dentro Te voy a matar Te voy a destrozar Te voy a destrozar Voy a ganar de forma espectacular Es que me encanta Ese vídeo es La pura mentalidad La pura mentalidad Es que es imposible Que me vaya a ganar Yo creo que Ilia Topuria Ha hecho algo Que no ha conseguido Ni el Ministerio de Educación Ni el de Trabajo Ni de nada Que es Que un español Se levanta a las 7 de la mañana Sin estar obligado Y llevarse bien Con los greosianos Claro Pero a lo mejor Había como Yo qué sé Yo vi como 200 historias De gente a las 7 de la mañana No, no, no Y tipo A mí lo que me pasó Fue un gracioso Porque Entre nosotros En el grupo Claro Yo me acuerdo De verlo el estar Y acabo como a las 5 y cuarto Y yo con una cara Que dije Yo quiero verlo del Topuria Yo quiero verlo Le dije Ahora empiece Y dice Creo que le queda una hora y algo Y dije Mira Nos agarramos a lo que sea Y vamos a verlo con todo Lo vi con una cara Que buf Pero lo vi Y escucha tío Es que No sé No sé No sé la sensación de describir De que Cuando acaba el combate Yo empiezo a mandar mensajes Y digo Qué locura Lo ha tumbado Y me contestan como 6-7 personas más Y digo Qué coño hacen 6-7 personas más De mis colegas Te viertos ahora A las 7 y media Hermano Qué estás hablando Era como una final del mundo Claro tío Era una final del mundo Era todo el mundo O sea Como campeón de España Vamos a verlo Y ya te ocurrió Pero también Me resulta como Raro que ha salido ahora Como la interculturalidad Por así decirlo De que él Como es georgiano Y español y tal Y el recibimiento que ha tenido Como que ha salido más gente Que también es como De otra nacionalidad Y español Diciendo que Que esa gente A lo mejor no tiene El mismo Mira El mismo FIFA Por parte de De España ¿Sabes? Esto se lo dije a Tigger o a Antonio Se lo dije el otro día A Antonio Y le dije Mira A mí me da mucho coraje Mucha gente Sobre todo periódicos Y mierdas Así que son súper Claro Cuando hablas de Ibai En vez de decir Ibai dices El vasco Ibai Llanos Hay una columna del país Que es vergonzosa Lo que ha hecho Con lo de Lilia Tupurias Es vergonzoso Y a mí lo que me parece Muy fuerte A lo mejor Que si Lilia Tupurias No se dedicase A ser un pez de la pelea Y nos hubiera matado a alguien Seguramente diríamos Joven georgiano Mata a no sé quién Ahora gana con España Y todo España Español, español Todo el mundo se lo echa Todo el mundo se echa a las flores Que luego Que luego Y luego Se viene Laporte A jugar con España Siendo francés Todavía que ha sentido Que vivió con España Tras tiempo Y le preguntan ¿Vas a sentir los colores? Anda Pero es que a la gente Le rabia mucho O sea es un tío que es Cuando sale la ficha De cuando están presentando Al luchador Es nacido en Alemania Hispano-georgiano ¿Sabes? O sea Flipa Y ese tío defiende A capa y espada España Tío Y le tiene amor al país Y hay gente que le rabia Tío Y es como Hermanos vamos a ver Si es un tío que tiene Totalmente raíces de fuera Y podría elegir ser De Georgia O de Alemania Y está defendiendo España Cállate la puta boca Tío Cállate la puta boca Y ya está De saber Que salió con un tema Antonio Bandera Salió con el mariachi El meme que ha hecho El meme de yo lo soñé A mí ese meme Madre mía Es que es buenísimo Es que es top No sé tío Es que Él en sí A él me da también Como cosas El tema de los medios Tío De como Que perfectamente Si este chaval Fracasa Yo creo que También le tienen ganas Un poco Como que En general Le consideran un poco bocas Pero eso también Lleva mucho Por las líneas editoriales Si puedes buscar Un titular de algo Que afecte A tu ideología Y tu pensamiento Lo vas a buscar Porque los de un lado Van a buscar una cosa Y los del otro Van a buscar otra Porque es que los medios Son así Sí, la verdad En periodismo A ver que yo tampoco Soy la solución del periodismo Por lo que están ahora Tampoco la son Así que Y bueno Pues eso Y hablando de medios No, yo os quería decir una cosa Ahora os voy a romper aquí Un poquito Hablando de Illa Tupuria Yo he estado pensando Yo lo he pensado Si yo entre no os puedo convertir En una máquina de matar ¿Qué va? Te vas a pensar No, estos son pensamientos Que yo lanzo al aire Pero luego se quedó Sí, sí, venga Termina Y lo que yo creo Es que os pego Al 80% de este grupo Físicamente Yo os gano Pegándonos Entrenando fuerte No, ahora De golpe Ahora mismo Solamente hay uno que me gana Pellizcarle De todo este grupo Solamente yo que hay uno que me gana Mira, yo sinceramente te digo Tú te peleas contra mí Y yo creo Que tú me puedes meter Dos cates que me tumbas al suelo Pero yo como coja toda Mi mala hostia Y te devuelva una Te mando directo a la caja de pino Es que no la cuentas O sea, tipo Yo estoy así en el suelo Lo mejor que yo he visto Un video en notas Que le meten una pata aquí Se queda medio Y coge con todo lo que le queda La devuelve una Tumba al otro Y él casi que se queda afuera Pero va con todo La última Lo último que te queda Yo a ti te suelto Una yo ya con la mano abierta Tú piensa la envergadura Que yo tengo Sí Mi brazo Son igual Yo así Eso soy una X Aquí enfrentamiento Aquí VS Aquí El único que me gana Ponle cámara Ponle cámara individual Y que hagan No, no Pero miraros Miraos los dos Haceis Cara a cara Cara a cara Yo te pego una hostia Y tú te rayas Tú me dices Hacho Yo me rayo Mira Voy a deciros uno a uno Porque os gano cada uno Venga Que pon tus motivos Y dime A Mario no le gano No te gano Mario tira un brazo Que es yo Cabip No puedo ganarlo Es imposible Aunque le saque altura No puedo ganarle De un puño me mata seguramente Y mi golpe lo resiste seguro Llevo toda mi vida haciendo sparring con conejo Al álvaro me lo tumbo Con liebre Al álvaro me lo tumbo Encima ahora afeitado Tienes una hostia con la mano Despierta Despierta Mira A ti Al joker y al kurko Van a por el mismo motivo Falta de malicia Despierta El joker también me pudiera matar En algún Que es un sueño Que es un sueño Que no Que no El veras que es del atletico Que coño Ya te digo yo Que al veras no le gana Pero es que cuando llegue yo A Tinky me lo parto Porque Vamos a ver Tinky Esto te lo voy a dejar explicado Aquí Tú no me vas a poder tirar al suelo Tú al suelo no te vas a dejar que me tire Y yo Vamos a ver Tú jugas al fornite La altura siempre es lo importante Te va a meter con la escopeta corredera Te va a agarrar una pierna Se te va a tirar al de arriba la pierna Te va a comer la pierna Te va a hacer una llave Que te va a poner la rodilla en el tobillo Y vas a estar tú así Sí, claro Suelta 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 El Tinky ¿Quién es? Yo el Tinky Yo el Tinky movilago es la del pulpo Le agarro así con todos los brazos Y lo ves inmovilizado El Tinky El puto Mike Tyson mini Chica, 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 chica ¿Sabes lo que me va a flipar? Que vamos a poner una encuesta de votación En Instagram En cualquier cosa En Twitter En Twitter Que voten A 0% Cidonchas Yo creo que No le va a ganar a nadie, tío Yo creo, sinceramente Primero A ti, si has muerto Es que si has muerto, reviento Pero es que tú tienes un perro para vivir Yo necesito vivir Yo soy un perro Es que tú te estás tirando la Yo soy un perro Yo soy un perro Yo te cojo y tengo Hermano Ahora que te muerdo la yugulada, socio Que yo llegué a un punto Que no tengo límites Y te muerdo la yugulada Que me la pena Tú te rayerías por morderme la oreja Te arranco a la nariz Tú te crees que tú te metes en mi cabeza Y tú te rayarías ¿Cómo que yo me voy a rayar? Es un combate Yo ahí no me voy a rayar Yo ahí sé lo que tengo que hacer Que es destrozarte Es como Lilia Topuri Es la mentalidad Yo entro a un combate Y se acabó Tú ahí no eres mi amigo Yo ahí te voy a reventar Me da igual Me da igual Te voy a partir Te voy a juntar los dos hombros Como un libro Y me la pelas Y me la pelas Y ya está Es lo que hay Yo creo que te parto Yo sigo queriendo que te parto Dame, dame, dame Poste, poste 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 para la foto Poste para la foto Te hago el Antiguo Testamento, colega UFC 300 Dana White Hazlo Hazlo posible, Dana Hazlo Bueno Bueno Aparcamos la violencia Qué tensión Un poquito más Un poquito más Sí Se puede cortar la tensión Lo he hablado antes Hermano Quiero hacer un ranking De quién es el más asesino ¿Quién cree que es el más asesino de todos? Yo creo que el menos asesino de todo el grupo Es que tú no, tío Hoy la ha cogido conmigo No, no, soy tú Yo creo que tú Es que Entre tú Vas a que ese hijo de puta El Ale El Ale yo creo que también Es que te puede En lo que hemos hablado Es el típico Que te borrarían las huellas De actilares Super metódico El Ale te tiene que matar Y tú no te enteras O sea Te va drogando Te echas cicuta Tío En cualquier lugar Cicuta El Ale es el proto De una peli De David Fincher Sí, sí Se va echando un fentanino Hasta que te enganche Esperemos que Te echas fentanino Hasta que te quedes Como una puta y callata Hasta que te quedes así doblado Así y ya Esperemos todo Hasta que te bajas las defensas Del Pokémon, ¿sabes? Te quita todas las defensas Y te revienes En los comentarios también Hashtag No te corrompas Ale, por favor Hashtag no te corrompas Ale Hashtag no la líes Luego yo creo que el Tinky Tiene clases de poseo encima Y aparte yo creo que te aguanta Te tanquea golpes Tiene la malicia andaluza Que se necesita El malaje El malaje andaluz Pero por ejemplo Físicamente Mario Es el más fuerte Pero no es el más asesino Ni de coña Tú no eres el más asesino Ni de coña No Tú eres muy adorable, tío Es que es su putada, tío Yo soy como un oso panda Un oso lulú El osito lulú Yo soy un oso panda Pero claro Me salió Pero como te dejé caer En la zarpa el oso panda No ves Me salió en Twitter En la típica Yo tengo una cuenta Que es Porque algo es trending ¿Sabes? Y pone oso panda Porque no se explica Como un animal tan pacífico Sigue viviendo Y es un vídeo De un oso panda Rodando cuesta abajo Se da contra un árbol Se queda así Y empieza a andar Y suda la poña Es que me identifico Totalmente con eso Un animal pacífico No se mete con nadie Pero claro Van a intentar matarlo Todos los animales que haya Porque es un animal grande Al que le puedes atacar Y tienes ahí carne Para comer El tigre de bengala Se tiene que poner Pero claro Ahí seguimos Ahí seguimos Ahí seguimos Y estamos El Mario es verdad Que tiene que ser ese perfil De solo levantar un brazo ya Y rollo El boss fuerte de un juego El boss fuerte de un juego Que recarga como dos turnos Para dar a la hostia El aviso de tu madre Es pacífico Pero un oso panda Y a una ardilla Pues le mete una terraza Una que quiere otra Olvídate Hasta luego Y adiós muy buena El Vera tiene cosas De asesino también Curco no Curco no Curco también Yo creo que se rayaría un poco Aunque Curco cuidado Curco cuidado Con tener una habitación Llena de arañas O algo así Pero Se está muy loco Una habitación llena de arañas Ahí con todo Poster de Yo qué sé Un mal punto del fútbol Llega de escorpiones Sacaba unos alicates viejos Es verdad Aparte Yo tengo un arma Que es la espada La espada La espada es mía Esa espada tiene mucha historia Hablando de locura Habéis visto El nuevo arco de personajes De Comanche Es una locura Es una locura Es una bomba El pozo de la locura Pero que se la ha ido Completamente Pero el verdadero pozo De locura El verdadero pozo Tú metes el oído Y escuchas locuras Escuchas cosas Y voces Es como el que verdaderamente Siguió lo que le dijeron Sus voces En plan El Comanche Yo no sé Pero ese hombre Que parece Que tiene la barbilla Del meme Que está así Con un ordenador Así puesto Que parece Tiene una barbilla Como un buque Se pone de lado Y le llega El mentón A la altura Del borde de la nariz Pero en verdad Esto también Tiene como un tema serio Porque Hace como tela de tiempo Él dijo como que No hace no tanto Hace 3-4 meses Como mucho 3-4 meses por ahí Que como que sufría bullying Y estaba como tela de depresión Le ponían hasta arriba de palos La verdad Algunos innecesarios Pero otros La verdad que sí Porque es que Había veces Pero claro ¿Cómo puede? Pero tu reacción a eso Es ser Creerte el mejor del mundo Y que te chupe todos los huevos Tío No Porque te va a llegar otro Y te va a pegar Dos así en la cara Y vas a pestañas Y vas a decir Hostia ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Sabes? No O sea No Que es una manera De perder la locura Yo tuve tan fiertes Yo tuve ya tan fiertes No quería reaccionar eso Totalmente esquizofrénico No sé Pero aquí no es cuando hablas En plan Son unos clips Los que sale diciendo Que puede hacer lo que te le hagan Y eso Que es rico Que es lo que yo he escuchado A una tía Con la movida con la tía O sea que le empiezo a hacer una tía Que vaya a mear No te toques Una movida así Súper desagradable Es como que eres Un reggaetonero Que hace 50 millones de palos al año Pero eres del Salvador Pero eres del Salvador Y yo que sé Y te ves entre nicaragüenses Tío Y despotricando A cosas que dices tú Cállate Claro hermano Ponte la cremallera Cállate No tienes motivo Para decir lo que estás diciendo Yo cuando he escuchado Los streamers así Yo realmente lo que más Quitando de España Lo que más suelo consumir Pero por ejemplo Coscu ya le he metido fuerte El Momo le he metido fuerte Hostia Coscu tío No sé tío Y bueno Que se ha dado para Latinoamérica Pero es verdad Claro Que los españoles a lo mejor Cuando dijo el Chocan Lo de que no se hagan votaciones Porque la parte de México Tiene un esto muy masivo Que va a tirar muchos fandoms Ah en votación siempre ganan Y tal Y que pasó El Chocan tenía razón Y ahora me gusta Que haya llegado Oslo Porque Oslo lo dijo Dice Me metió en directo de la River Literalmente dijo Pepito Culo chiquito Y estuvieron 30 minutos riéndose El chat Por esa puta mierda En plan Son fandoms Que se dicen Que son ultras de fútbol Sí O sea también El clip este de No es que no tenemos nada Nominalo a los Helland Y decían A ver pero es que si hacéis Un contenido de mierda Que es mejor el nuestro Que el vuestro Es que cállate tío O sea Tú me estás diciendo Que un clip en el que coge una Pega un salto Y se queda con la silla Y te pegas 40 minutos riendo Eso tiene que ganar un Helland Eso lo que tiene que ganar Es premio a puta Pero pueden ser del año Tío No me engañes O sea Tienes el clip de Wanja No me engañes Tienes el clip de Wanja Que por cierto No se lo has visto Por favor Wanja le ha vuelto a ganar El clip del año ahora Claro Se metió yo en un tesista Con el Mario Tashi este Que es un cachondo también Y se les metió un borracho Ese es un buen tío Y se les metió un borracho Y empezó el Wanja A lo mejor el tío Y se quedaba en plan Unas paranoias Y a lo mejor empezaba El del taxi Por favor silencio ya Dame la boina Y le quitaba la boina El tío borracho Han vuelto a ganar Ese tío ya gana el clip del año Con una facilidad Lo hace con una mano tío Ese tío se come el IRL Porque es como que La locura es espontaneidad Es su día a día tío Le me encanta A mí me encanta Porque ese tío si que es Así Lo que salgo Es que es literalmente Lo que le de Como cuando estaba también Con una guitarra tocando Y se le acercó una mujer A darle dinero a limones Y dice Que no que no Que yo estoy tocando aquí Y la de la bruja Maribel era la bruja La que era amiga suya Que decía Guanyar Este año va a ganar En vez de La bruja Marisa La bruja Marisa La bruja Marisa Hola Guanyar Tienes que tener cuidado No le dice Guayame 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 Guayama Y uno Pero el clip ese Del tío ese Dice el choca Se abre unse de pierna Un tío que de repente Dice no me grabe Y se hace pa Y se abre de pierna Y la otra Hijo de puta Gilipollas Eres un machista Gilipollas Hijo de puta Es que se cree Es que tío Yo no sé Yo hasta te juro Que pensaba Que el Guayama Contrata peña Tío Porque el Gaspi Por ejemplo Se vio Pero es que no me lo creo Porque se pega Cinco horas Actúa de esa forma Es imposible Pero Gaspi Va a otro nivel La locura Trae a la locura Hostia tío Es que es una burrata Y te lo juro Ahora estoy pensando Que me estoy poniendo La polla Solo Es loco Es que el de cuando Empiezas así Que dice Hostia Que vienen Es que no sé Creo que vienen Tres moros detrás O no sé qué Y dice Tengo que hacerme el loco Tengo que hacerme el loco Y empieza a dar súper fuerte Y que madre Que locura Está en verdad Hemos hablado alguna vez Del imitador del Choca No sé si sabréis Qué No sé cómo se llama Es un tío El de gordito Es uno que está así Más gordito Hay dos imitadores del Choca Muy buenos El que imita también Al Sassar italiano Estamos en un barrio Aquí muy pobre Y se va una vieja De no es gitano Se va una vieja Y empieza el chaval A la vieja Estamos en un barrio pobre Esto es un barrio peligroso Uy hijo no Me dijeron que aquí hay muchos gitanos Muchos rumanos Aquí se vende droga Se vende droga Y la mujer flipando Es que es así cuando le dicen Qué vayas hijo Esto no es peligroso ni nada Aquí se vende droga Cocaína Te suma mucho porro Hasta luego Macho tío O sea Es que yo que sé Que ese tío En plan Se quejó de broma Diciendo que el Wanjara Se había copiado de él Que realmente Wanjara Se copia de él De verdad Porque el tío ese Que imita al Choca Tiene un vídeo De hace tela De tiempo Que dice Trucos para que no te atraquen Y empieza el nota En el campo solo Hace lo que hace Wanjara Pero el tío solo Está tontísimo Ese tiene el clip buenísimo El de Yo jamás haría así en mi casa Era reaccionando El tío ese A un directo del Choca Al de la casa Diciendo que Que ese nos es Choca Que él nunca haría esa casa Ya Pero bueno Vamos a apartar la violencia Un ratito Vamos a calmarnos Sí Fue la violencia Y vamos a volver A lo que hace tiempo Que no tocábamos Tiempo, eh Sí, sí El momento musical Tenemos musiquita nueva, eh Pero además pila O sea, tenemos repertorio Pila ¿Quién quiere disparar? A ver Yo de lo que hay aquí Lo que he escuchado Y me ha molado más Yo creo que es La del Peque y el Ergo Con Ese tema Es un tema que te lleva Te lleva a Yo lo he visto Pero no lo he escuchado Te lleva a tiempos Que estaban ahí En un cajón Y vuelven Son, bueno Son Ergo y Peque Con nuestras tocallas Las niñas del corro Las niñas del corro Son nuestras tocallas casi Unas bestias, eh Son primas nuestras Las niñas del Los niños del Nosotros un poquito más oscuros Son los niños del amor Que ya las del corro Bueno, se puede hacer un corro O una morgue Vamos a ponerlo un poco ¿Qué pasa? Sí, no creo que nos lo tumben Porlo, porlo, porlo Vamos, Ergo, Peque Que os hemos visto en Cáceres Colegones Hemos pagado Os he movido a ver 14 euros en Cáceres Os he movido a ver A los bolos de Cáceres Hemos apoyado la movida Dejarnos reaccionar No, pero el video está muy guapo No, tiene buena estética Se ve bonito El Ergo El Peque Para mí el que hace un poquito Esto así también Los primero es el de la OSA Hacer superproducciones De videoclip Y el Ergo y el Peque No, pero esto tampoco Es que sea una superproducción Pero Están super currados Yo tiro desde aquí Que para mí De mis videoclip favoritos O de los visualizers Los que sean favoritos Son los del Bejo Para mí Los del Bejo Pero los antiguos también Pero un día podíamos hacer Nuestro visualizer Nuestro videoclip favorito Tienes que se puede La de CR Lo dije que Además hacen el simil De estos dos Claro Los dos y tocas Son dos parejas De papel Camisetón de Ronaldo Ya ves Muy guapo El niño es el Ergo Literalmente No, es el literal Muy bueno Bueno, la verdad Se ve un pintado En videoclip Además encima Le meten lores Le meten historias Con dos niños chicos Está muy bien Además los registros Así cantaditos Al Ergo Le quedan muy bien Con la voz Sí, tío O sea A él lo que leí Es que no falla Un estribillo, tío Un estribillo es que no falla El Ergo no falla Un estribillo Cabrón Es locura Le tiene pillado Le tiene pillado el truco Le tiene que coge muy bien A los estribillos Los tiene cogido por los huevos Es que los hace muy bien Le queda muy bien el tono, tío Los pega muchísimo Después leer el Peque También las barras aquí Muy de vuelta A lo que hacía antes El Peque Yo lo llevo escuchando Mucho tiempo Y ha vuelto mucho A mi casa A mi madre Y tal Viene bien Barras de barrio Y las niñas La niña y el Corro Son una burlada Y encima son Ese perfil de rapera Que tienen colaboraciones Con tantísima gente, tío Te he escuchado una canción De Nico Misero Con la niña Eso al final Es respeto, hermano Es ganarte lo abuso Si estás en corto 50 Ganarte lo abuso, tío No hay nada que decirte Nada Nosotros nos vivan menos, todavía Yo que sé Tienen barras muy buenas Yo por ejemplo Recuerdo un tema No sé cuál Creo que es del disco Del Bluffen Que es una que dice La de Le jode que haya dos pipitas Levantando el ándel Es lo que hay Le jode, le jode Y ya está Y es eso Son dos chavalas, hermano Que mucha gente No les quiere dar la bola Y la levanta El Racing corte 100 MRK en el Racing corte 100 Vuestra decisión Vuestra decisión En el 100, claro Ya el siguiente especial El siguiente especial Será el 100, ¿no? Yo creo que en el 100 Yo estoy con taca, taca y barba O sea, estoy como el viejo de A Estoy como el viejo de A ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuánto ha tardado en sacar? ¿De cuánto lleva sacando los Racing cortes? Pero tú sabes que el Racing Sin corte, 50 es el último Es verdad Bueno, pero da igual Igualmente dentro de los 7 años No, ¿cuánto tiempo se ha pegado subiendo? ¿Los 8 o 9 años? Pues dentro de los 9 años Una cantidad de años lleva subiendo el Racing corte Hace mucho, mucho, mucho Sí, muchísimo Tiene el típico tema Súper mal grabado del follón Es que Eso ya hace Pero eso es clase Eso ya ha cerrado una etapa En esa etapa, tío Eran las barras bravas Los Racing cortes En plan Como Sí Sí, eran como ¿Cómo se puede llamar eso, tío? No sé cómo explicarlo, tío Son como discos Pero sacados cada No, no es que sean discos No son discos, claro Pero Formas de hacer un one shot Que tenga la misma estética Sí O sea, el hacer algo Que tenga la misma estética Y darle volúmenes Sí, sí A mí las barras bravas De Natalie Wall Me parecen Tienen con Ufff Tienen desde con Arce Hasta con Fernando Costa Con todo Dios, tío Y ellos solos Y son burradas Eso está, la verdad Que bastante O sea, para la gente Que le dice las barras bravas Y te hace ese gesto Sabe Sabe cosa Y luego tenemos Un artista que a ti te mola mucho A mí me mola, la verdad Y a mi coleguita, la Ángel Le mando un saludito, hijo Nadal Saca álbum Que hace pila Que no sacaba ni temas Ni estaba yo Le tenía perdida la pista Y sacó un adelanto Que era rehabilitado Con SFDK Es que eso te iba a decir Pazo de tema Que ese adelanto Yo siempre lo he escuchado Ese adelanto yo siempre lo he escuchado Está guapo, la verdad Ese adelanto está bastante guapo Pero va a sacar un álbum Y lo va a sacar Creo que tenéis aquí la fecha El 8 del 3 Sí El 8 de marzo Bram Stoker Bram Stoker Como Pero si es verdad que Como el Bueno, no, como no El autor de La novela de Coño, no me voy a salir ahora De Drácula De Drácula De Drácula La peli de Cariol La peli de Cariol Furete La tengo apuntada Para ver menos Mi madre no me para de decir Que me había esa peli Yo me la vi bastante Te lo juro Es super insistente En plan Esa peli me encanta La tienes que ver No sé qué Y claro Mi madre El terror de esa época Incluso el terror Con Beetlejuice Que ahora van a sacar la segunda Van a sacar Beetlejuice 2 Después de 30 años O sea, salieron en el 89 Con Wynonna Raider Siendo una niña Si quieren ver La imagen Por lo menos De lo que va a ser La portada La portada tiene cosas Está muy guapa O sea Qué bonitos los labios Buen labio Buena boca, ¿no? Te dirías tú Buena boca Ojalá me dieron beso en la frente Y no me dijese Buena noche Solamente el labio Con eso no vale La verdad Y el logro está escrito Aquí en el labio abajo Muy guapo La verdad Ese tatuaje se borra No se sabe nada Ni de Ni de temas Ni O sea, se sabe fecha Nombre Portada Portada El adelanto Colabos Ni nada Ni colabos ni nada O sea, no ha sacado Traclix que yo sepa, ¿no? Yo no he visto nada No sé En caso de qué tal No lo podéis dejar en comentarios Lo que sea Si lo sabéis Si os mola Yo qué sé Comentar, ¿sabes? A ver que os apareció el álbum O nos ponéis algo Que lo de SFDK Ahora Y artistas así del rollo Tote Colaborando con Con Peña Con la gente que la está levantando Otra vez Que la gente eso mola tela, tío Si, Tote lleva ya años haciéndolo Tote no parando Con el hoque Pero es que realmente Él no para nunca hacerlo En plan, el Tote El 2012 Pues también hacía lo mismo Aunque no fuera el Tote de 2006 Pero el Tote de 2017 También Que ahí, bueno 2017, 18, 19 Es cuando coge al Peque Al Hoque Al Ergo Toda esta Peña Que el Ergo en verdad El Ergo lleva un huevo, ¿no? El Ergo llevará El Tote El Ergo llevará desde el 2012 Al Tote la barra que le puede resumir No sé en qué tema es Pero es la de Tiene sus ventajas No petarlo tan fuerte Porque te deja Una experiencia de 40 Con hambre de 20 Eso es una locura de barra Eso Para alguien que lleva tantos años Ramiando con el Tote Eso es tirársela Pero tirársela en plan Venga Que venga Que venga La barra de Jame A Jame escuché Sota Caballo y yo Me puse Sota Caballo y yo Temardo Y luego la de Barley Bianco La barra que tiene de A veces pienso en tirar toda la mierda Pero es que se lo digo al manager Y me dice Cabrón Estamos en febrero Y tienes todo el año lleno Claro Y eso todo rapeado Súper normal Porque claro Totequin tiene que rapear Y hablar a la vez Tiene que tenerlo tan normalizado Súper chill Y también otro que va a sacar Que vuelve también a sacar discos Que hace tiempo que no se movía Es el Aya El Aya Hace tiempo que no sacaba música también Estaba un poquito Escondido y tal Sobre todo escribiendo Yo lo he visto mucho en Instagram Y ese tío escribe un montón Igual que el Pueblo escribe mucho tal Y muchas reflexiones del siglo XXI No sé que él está viendo Pero ahora se ha vuelto a meter un poquito Otra vez a la música No quería como escribir un libro Sí, sí, sí O poesía o algo No sé Pero yo les he visto eso Por ejemplo tiene un Pueblo El Proco El Aya en Instagram Y es reflexión del siglo XXI Y analizan un montón de temas Y te lo juro que ponen Para la gente que quiera y le sepa Leérselo entero Yo me lo leí entero Y te lo juro que hacen unas reflexiones Tío De verdad Hacen una síntesis de información Y de expresar su opinión Tío Que es una locura Yo no entiendo como esa gente Tío Se expresa tan bien Tan bien Te lo juro Es que se expresan muy bien Yo creo que son uno de los mayores ejemplos De fumados En plan rollo Porque No sé El Aya En cortito y al pie Sí O sea es el ejemplo de fumado máximo Los directos Los directos El directo con el Casey No El de la casa El de la casa El de la casa que empieza Cuchi que casa Cuchi que casa Con la play Que empezó a contar No me acuerdo quién era Súper contento Que es que él ahora compra Las pelis en YouTube Y está súper feliz Que él dice Que le llama al follones Que me quiero comprar Bueno pues te paso La junga de Crystal 4 Te la compro en YouTube Y te la paso En plan Ya lo ves Súper feliz Y eso Mente una peli en YouTube O la del cigarro En la resistencia Tío Que dice No puede fumar No puede fumar Se saca todo el rato Está sumado sin parar Tío Eso es una locura Qué ilicio tío De glitla Tendrá 30 años Llevará fumando 29 Claro yo por ejemplo Me acuerdo de verle Los directos de Twitch Jugando O a la FIFA O yo qué sé O racionando Lo que sea tío Y se los empezaba a liar Y es que me acuerdo Que le empezaba a leer el chat Y decía No no Esto es un cigarrito señores Tal Además que hacía así Lo tabla en un segundo Y ya estaba liado Con el tema Con su cafelito Que decía Buenas tardes Y ahí está la Está la parienta malita Estamos cuidando Estamos en caseta tranquilito Con mi café Racionando con vosotros Tal Éramos unos pasos de directo A mí me encantaban tío Es que a mí me encantaban El ejemplo El Robert Weider Son diferentes tipos de fumados Pero son el fumado tío Robert Weider El vídeo analizando su ofi Sí tío Qué pedazo de ticto Lo sentimos Por todos vosotros tío Pero es que no hace falta poner eso tío El vídeo Lo he tenido que guardar Lo vi allí Y no me lo guardé El vídeo de Robert Weider Analizando su ofi Bueno y llevamos Unos pantalones La chaqueta de gorrión chú Mira La chaqueta de gorrión chú Que le hacen una chaqueta especial tío Es una locura de chaqueta Que mirad que guay Jaja Los pantalones de camuflaje Tiene una voz como muy suave Es demasiado amigable Es demasiado friendly Es que Robert Weider No te va a hacer daño nunca Es que es un ticto Es que hace muy poco Tendría que buscar Pero es que es un ticto Es que hace muy poco Está con una Jordan Es que es una locura Robert Weider no ha sido La persona destacada todavía No Un día lo analizaremos Un día vamos a hacer Que sepáis Quién es Robert Weider Y además que no se os olvidó Para mi madre Mamá Que te explico quién es Robert Weider Y eso Pero A tu madre le explica Quién es Robert Weider Yo llegaba a casa Y estaba mi padre viendo el podcast Sin yo decirle nada y nada Se los pone Pero mi padre se tiene que enterar Una mierda Esto lo podíamos hacer un día El programa especial padre Que os enteréis Con rótulo esto explicativo Hablamos cruzando el missis city Hablamos de Sardá De Javier Sardá Que es Sardá Traducido Programas que pasaban los dos de la radio Los del fútbol de la morena Hacemos de personaje destacado Paco Martínez Soria Salina Julio Salina Julito Salina Nos disfrazamos de exceso De repajar Y luego queda un temita más De quién es De quién va esa parte De quién corresponde ese temón Porque seguro que si está aquí Es un temón Esto es canela Canelita en rama Agua no Agua no para los que saben Agüita de mayo Faena y el boy Literalmente Faena yo creo que Ha sido el descubrimiento mío De este año último De decir Ahí me falta un descubrimiento Hace tiempo que no descubro A alguien A mi Faena me ha parecido En plan no lo he descubierto yo Pero de alguien Que tú lo empiezas a escuchar Mejor de rebote Aunque lo escuche mucha gente Y dices tú Hostia que guapo está Y el Hellboy son unos chavalitos De Madrid Son dos chavales O Faena es una chavala Ya ves El Hellboy es un chaval de Madrid De por ahí De no sé si Alcalá O por ahí Que tiene un grupillo Y le dan un muy guay Encima tiene como un tono Todo serio Muy kinky O sea me mola La estética que tiene Y la Faena es que rapea Tío Y una chula también Un diablo Yo en la Faena es peña Que sigue Víctor Rampo En plan Hay una camiseta del Inter En plan me ha pasado con ella Lo típico de persona que sigue Es para seguir su música Tío Con mi serie Pero soy un álbum también Eso es Málaga Ese puente es Málaga No, pero si es una locura Hombre la han llamado para colaborar A Gordo Master Y todo el mundo Se hizo el remix de Málaga City El remix de Málaga City Eso es historia Eso es historia de la música Y la batalla a la nota Es que es buenísima Pues mi bomba Al chaval le pegan Y la chavalita Me voy a escuchar el tema La verdad Para ver cómo le pegan Los dos Pone si no un poquitín de ella ¿Se puede? Un poquitín de ella Para que escuche algo Al árbol y la gente también Sí, yo qué sé Si, aquí por mí Ahí está la chavalita Eso es un barron, eh Que no lo ponía yo Si lo mío se tiran del puente Me tiro con ellos Y la peña De mayo Lo que he dicho yo antes Es más No ocurre Toma Ese liner No se hace chaval No se guapa la chaval Esa liner tiene curro Apunte a decir también Es una chula Es una chula Es como guay Y además Es que eso Este año La ha pegado La ha petado La verdad No, no Y se está moviendo Ahora rollo Tiene ¿Cuántas visualizaciones tiene Y eso el tema? ¿O hace cuánto que ha salido? Cuatro mil Hostia, pero ya ves Cuatro K Cuatro K, tres días Hostia, pues está de puta Casi mil por día Está de puta madre La verdad Se está moviendo ahora Y creo que da mini giras Y por ahí y tal Ya ves Hace poco Que vino en la crua A un concierto aquí a Malaga Y le teloneó La faena Ya, pues ya ves Y hablando de lo que se está moviendo ahora Estamos los chavales A G3A últimamente Pues se están Están fabricando Se están fabricando cosas Se están haciendo cositas La verdad No sé, no sé Si el mare tiene algo que decir No sé Si el mare tiene No sé, no sé Tienes algo que decir, compa Tienes algo que decir A ver A mí es que Lo que es la promoción Tampoco me mueve mucho Pero ¿Puedo poner música de promoción La del típico Tieté? 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 Así Bueno, lo que es De Tieté? De promoción Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo No sé Si eso comentaba un poquillo Que Ahora se le va Yo voy a hacerte una pequeña promo Estamos los chavales Estamos haciendo un álbum Un EP chiquitito De 5 temillas Aquí con mi hermano Alex y yo Y pues No sé Surgió así un poquito Desde la empezada Hacer música Y pues vimos El decir Sacar temas Como tal O ya Meternos en algo Prepararse algo Claro Meternos en algo más gordo Y soltarlo ¿Sabes? Y era como eso Nos vino como un concepto guapo Un concepto chulo Que teníamos Y Y lo queríamos soltar Que fuera lo primero nuestro Y tenerlo ahí tal Y de hecho Se subirá al mismo canal El que se sube el podcast Y se sube todo Porque Está todo como englobado Haremos anuncios Está dentro Tranquilo Que haremos anuncios Lo veréis Y bueno Ahora sí Un poquito Como en exclusiva El El EP se va a llamar Tierra de Barros Que es De donde soy yo O sea Yo soy de aquí De Extremadura Y somos de la comarca De Tierra de Barros Y como un poquito Haciendo la La analogía esa De Tierra de Barros De como se llama El sitio Y como Tierra de Barros De Tierra de Duro De Fuerzo Es como de donde vienes ¿Sabes? Origen Yo quería decirte Una pequeña promo Que se puede decir La verdad Muy bonita Azuchana Mendalejo Corte de Peleas Intrín Bajo Inojosa del Bayer Nachos Paloma Puebla de la Reina Puebla del Prior Rivera del Ferno Santa Marta Solana de los Barros Torremejía Villafranca de los Barros Y Villalba de los Barros Son en total 74.000 habitantes La verdad que locura ¿No? Como un tema mínimo No tenga 74.000 habitantes Iría una a una de las casas 74.000 habitantes Es un tema Por cierto Un pequeño saludo A mi colega Curco Que dice que la zarza Es de Tierra de Barros Y no lo es Que lo estoy viendo aquí Confirmado Y no lo es Somos el Mario y yo De Tierra de Barros Pues cuando lo vea el Curco Pues eso 74.000 visualizaciones Por lo menos Uno de los temas Si no voy a ir puerta por puerta De las casas Y mirando si está la barrita roja De YouTube ahí ¿Se ha visto? ¿Has visto esto? Míralo Pum Eso que lo escuche El que lo quiera escuchar Sí, sí El Mario no va a mancharse las manos Me lo voy a manchar yo No, pero fíjate Lo que ha dicho él Pues yo creo que El concepto del tema Es un poco Pues Lo que han vivido Esas 74.000 personas ¿De dónde vienen Esas 74.000 personas? Y el No sé A lo que quiera Llega cada uno ¿Sabes? El venir de ahí Y ponerte un propósito En este caso Pues yo que sé Mi propósito siempre ha sido Yo tengo de referente A gente Que Que rapea De De otros sitios Rollo de Madrid O gente de Estados Unidos De Nueva York Y cosas así Pues él Traslada Ese sentimiento De Que te has criado aquí En el barro En este sitio Con las costumbres de aquí Y Con la estética de aquí Pero haciendo lo que hace La gente de allí ¿Sabes? Muy bomba Aparte Yo creo que el tira de barro Es uno también En plan Hablando con tú Cuando las personas piensan en Extremadura Por ejemplo En Extremadura Lo hemos hablado siempre De que es muy diversa realmente Tú vas al norte de Extremadura Y son Montañas súper grandes De pueblos muy chiquititos Calles muy estrechas Luego viene el pueblo El mario y el mío Son calles muy anchas Y esplanadas totalmente Pero es verdad Que cuando se piensa en Extremadura Yo creo que tierra de barro Y alguna otra Mérida Comarca así y tal Son como el estereotipo De Extremadura De lo que tú piensas Cuando piensas en Extremadura Por eso también me mola Porque es una diferencia muy grande Y yo la noto sobre todo Del norte aquí Pero como Cómputo general Tierra de barro No sé Es como que está también En el centro Un poco Y es muy característico Lo de Que eso nos lo contaron A ti a mí En segundo bachillerato Que se llama tierra de barro Por cuando llovía Como se formaba en el suelo Como unos choca Era literalmente Unos chocapispis de barro Es que no sé cómo explicarlo No sé cómo se llama Pero son chocapispis de barro Que te salen cuando llueve Os lo juro Eso es muy Eso es La tierra No pero lo que es La tierra agrietada Que eso Está muy presente también Claro Está muy presente En el EP De la sequía Y sabéis que también Como Lo que a mí me da Realmente No sé si pena O tal Que es que Yo por ejemplo Cuando empezaba a escuchar Rai Y empezaba a escuchar música Veía que Cuando ya tenía Como un cierto Gusto musical Y veía referentes De todas partes Del mundo Después me venía aquí Y era como Y por qué no tengo En Badajoz Por qué no tengo En Almendralejo Por qué no tengo En Aquí cerca Gente que quiera Hacer este mismo rollo Y quiera hacer tal Porque hay gente Que hace música Pero no veo Que haya gente Que quiera hacer Lo mismo que hago yo No quieren tirar Por tu Claro O sea Tú no encuentras Alguien Que te empieza a hablar Y empiezas a decir Tú Eh hermano Te estoy pillando Lo más cerca Que he podido tener A eso Es Isaiah Thomas Que es un Un hombre ya Que tendrá su edad Que lleva un montón De tiempo Que ha colaborado Un montón Con la gente De MdClick El en Whitehall Y toda esa gente De Mirando del Duero El en el Ebro Trinky Boy también Tiene para ahí Bueno Trinky Boy También hace cosas Que están muy guapas De ahí a Almendralejo Y es como eso Gente que Haga la misma movida Y que pueda Tirar ahí ¿Sabes? Que tengas como referentes Del rollo Aquí cerca También es verdad Que yo viendo De fuera Estar todo muy mimado Pero no veo Todo algo muy mimado Muy A mí me lo estuvieron enseñando Y era Esto aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Porque tiene este sentido Todo con un sentido Yo lo mismo Viéndolo algo ya Que nosotros sabemos cosas Realmente Muy muy Al final es un poco eso Si no tienes como mucho El lore Y estás un poco dentro De lo que es esta cultura Y tal A lo mejor te pierdes cosas Pero eso también es bonito ¿Sabes? Porque puedes o darle Tu sentido O buscar Esas cosas Para saber realmente Lo que son ¿Sabes? Pero no sé Está guay Muy bonito La verdad Muy bonito El proyecto que se viene Entre manos Señores Esperemos que no Que no veáis Que veáis todo Escuchéis Esperemos que lo veáis Igual que le dais De cariño al trastero Darle de cariño A esto también Es importante porfa Que lo veáis Que también lo veáis Porque también está Si queréis Si queréis lo pedís Yo que sé Yo vengo Porque también En cierto punto Me quiero como Centrar un poquito más En esa parte artística Y en verdad Si me veis menos aquí Es mejor Para mí Es mejor Es mejor Para él Estaré haciendo más cosas ¿Sabes? Y para vosotros Y es como Si vosotros realmente queréis O que cuando salga El EP Vengamos aquí A racionarlo O a comentar cositas Y hagamos un programa de eso Ponérselo ahí Y tirarle Tirarlo a la cajita De comentarios Que no cueste Y nos van a cobrar Que ya poco menos Van a cobrar Por respirar este paso Nuestros fieles Os echamos de menos Tío Comentarnos algo Meteos con algunos de nosotros Hoy yo he dicho Algunas barbaridades Fácil meterse conmigo Hoy Paco o Francis Un insulto tío Fácil Podéis tirar cualquier cosa Os incitamos a partir Yo incito a partir De hoy A que la gente Tire en los comentarios Un fan fact O tire una Un popular opinión O cualquier cosa Es decir Yo pienso esto Y que lo tire Y lo vamos a leer Al día siguiente Esta persona ha dicho esto Vamos a ver Que has comentado ¿De cuántos puñetazos Tira sin honchar? ¿De cuántos? ¿De cuántos? Si tú piensas Que te bajas A Clifford El gran perro rojo Ponlo en los comentarios Tú puedes ponerlo Eso es infancia Yo estoy diciendo De 7 que somos A 6 A 5 Porque a mí mismo No me voy a tumbar De todas maneras Estar atentos también Para que vamos a hacer Los duelos de Cidoncha Contra cada uno Del podcast Y eso lo vamos a subir Y vamos a ver Los porcentajes de eso Realmente Si queréis votar Ya pensé por Twitter Instagram Los litros de sangre Que puede llegar Echar una persona Y eso se va a comentar después Así que Quiero ver Cidoncha a cero En todo Yo Ahora Quería No, pero antes Vamos a hablar De una cosa Yo quiero ver Este tío Este tío de aquí Ese tío de aquí Ese tío que tiene cosas Te voy a cortar un momento Venga, venga, venga Porque llevamos muchas semanas Me he hecho mal atrás y todo Cuidado a ver si te va a dar En el que no se hace La mimosa Uy, la mimosa La mimosa Tiene que aparecer Estamos de luto Las cosas como son Estamos un poquito tristes La florecente Redondeada No sonríe Ha habido La esférica Plana giratoria No No quiere Dar Brote La tricolor No, es que está ordenado El Tinky No había caído en eso ¿Qué? Pues otro día más Sin hacer la mimosa Como diría Como diría DJ Khaled Como diría DJ Khaled Ha nadu Ha sido el sorteo La aplicación Ha sido el sorteo Y el correo Lo restó Comenta el tema De Kanye West Es que lo iba a decir ahora mismo Es que eso de que ni habla yo Volvió Señoras y señores Alcen las manos al cielo Volvió Kanye West Oh 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 Volvió Kanye West Colega Apareció Kanye West Aparece no porque no se le ve la cara En la cueva, tío No se le ve ¿Cuánto se le ve la cara? ¿Cuánto se le ve la cara? ¿Llevas sin ver la cara a Kanye West? Yo he visto un montón de TikTok por ahí Es que lo tenemos allí Es que miradlo aquí está Lo tenemos allí Alguien que me quiere mucho Me trajo esta camiseta Quiero que no se ve Pero vamos que igualmente Esas fotos yo me las marcaría En el medio de mi favorita Está ahí, está ahí Kanye West Tenemos fotos aquí de Kanye West Vamos a decir Kanye West ha vuelto ¿Vale? Y ha sacado un disco Directamente Bultures Locura Bultures O Bultures No sé Nombre de Pokémon Un disco raro Porque yo cuando lo vi de primera Sin escucharlo Yo dije A ver si tiene alguna colabo A ver, no sé No O sea, son dos Son Dolasime Dolasime O algo Se llama así Y Kanye West En todos los temas Y North Su hija Es verdad Su hija aparece en un tema Cierto Pero luego también La otra colabo Por llamarlo así Que es una locura Que a mí me ha encantado Es que cogió A los ultras del Inter Para un tema Y para hacer los coros Eso fue una locura Eso es una locura Porque es que luego además Aparecía en el partido de Champions Allí le dieron una camiseta Kanye West Para el Inter Fichaje A los rossoneri No sé Me gustó Tela O rossoneri son Solo los aficionados No, rossoneri son los de Los de Milan Creo ¿Los del Milan? Sí, los del Milan Los rossoneri No, o son No sé Como el Inter y los tifosi Que son barrón del Miras Alonso Los tifosi Los tifosi Es verdad Es locura, tío Los cogió para un fondo De un tema que se llama Carnival Pero es que todo La de Tolkien La que tiene con North La de la hija Es un grupo de cheerleaders O sea Que estaban como haciendo El inicio de No, 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 no Es eso Es el significado de Experimental El otro se llamaba Mr. West Mr. West Yo tengo una frase que Miss West En plan Que a mí literalmente La niña Me suena a Doja Cat Te lo digo Es que me suena a Doja Cat Lo escuché Y dije Doja Cat pero cantando peor Y no era niña Después fue que era la niña Bueno Pues eso Volvió Kanye West Y locura O sea Escucharos el álbum Porque es No sé Ese tío tiene Ese tío tiene cosas En la cabeza Que no tiene nadie Y viene a ¿Eh? Que no es solo Sí, lo he dicho El dollar sign Y Kanye West ¿Sabes? O sea Un brutal álbum Y viene a Madrid Viene a Madrid Viene a España Kanye West Kanye West Kanye West Comiendo tortilla española Así Tortilla patata Así Tiki tiki Una fotito de Kanye West Así Con un trocito de tortilla Y con mayonesa Así que pajo de meme Sería eso Yo necesito una foto así Unas papas con alioli Ahí en la plaza mayor Un cachito más Que ha agarrado ¿Sabes? Pues yo creo que sería La mejor foto que se pueda sacar Kanye West Y viene a España Con Manolo el del bombo Tío Hostia Con Manolo el del bombo Pero es que eso sería Pero ahí va a juntar Esas dos leyendas Cartel Habría que llevarlo A un real ¿Quién es más leyenda? Manolo el del bombo Kanye West Duro Debate duro Manolo el del bombo Manolo el del bombo No hacía un mundial Es noticia Que a Manolo el del bombo Le robaron el bombo un día Eso fue noticia Y fue trending En plan No, no joda A Manolo el del bombo Le han quitado el bombo No me joda No puede ser Y cuando no he podido ir al mundial Y se ve la foto Y yo tolando Y toda la gente reclamando Que apareciera el bombo Que vaya Manolo el del bombo Tío Lo estuve buscando Tiene en Wikipedia Y el nota ha ido Como a 14 mundiales En plan Empezó ya a los 80 Y el tío no ha parado No ha parado Y se ha hecho famoso Por tocar Yo hago luto Tío que muera Manolo el del bombo Mi padre Yo me he visto de negro ese tío Sí, sí Sinceramente Bueno Al final Sí vuelve la mimosina Ahora sí Un aplauso La mimosa La mimosa No tenemos la intro No tenemos la intro Pero La mimosa Esta sección En la que cualquier día Puede ser la mejor sección O la más mierda Porque a lo mejor me toca un tema de mierda Y no hay buen factor Pero vamos a ver Y además que tú eres Tiremos Es tirarte un pedo con diarrea ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Igual en la cámara Igual en la pantalla A lo mejor No se ve Pero sale La vas a soltar La vas a soltar La sabéis, ¿no? La sabéis La sabéis, ¿no? Va a soltar la tío Es que es un pesado Porque lleva viéndola Es que yo llevo tres Como un mes escuchándole Es mi sección, ¿vale? Venga, yo me aparto ¿Vale? Cuando tú tienes una ruletita Yo me callo Hay una serie ¡Qué tonto, eh! Hay una puta serie, tío Que es que Mi serie favorita es One Piece Después va Breaking Bad Y después va Juego de Tronos Esta serie La he hecho Juego de Tronos La he hecho puno La ha pegado una hostia Y la ha quitado Sucesión O sea, me la he podido comer En dos semanas Fágil Cuatro temporadas Es una serie, tío O sea, esa serie Es literalmente Mucho mejor Pero mucho, mucho Mucho mejor Incluso, te digo De partes de comedia Que serie Que te pongo al nivel O sea Me he reído más Con esa serie Que con Friends Y es un drama Pero me he reído más Con esa serie Que con Friends Y aparte Esa serie, tío Breaking Bad es drama Y yo me he hartado Reír alguna vez Skyler White, yo Por ejemplo Donde está la plata Pero el factor en general Es Sucesión es la mejor serie Yo creo que se puede Que se ha podido sacar A partir de Breaking Bad No se saca una serie Tantocha como Sucesión O sea, Sucesión es Las batallas de Juego de Tronos O los momentos De más tensiones De Breaking Bad Tío De a lo mejor De las escenas De Walter Medio matando a alguien O que pasa algo súper fuerte O sea, está al nivel, tío Es la misma reacción El mismo sentimiento Pero Como con Morbo, tío Porque va de una familia, tío Y es el Morbo de los ricos Peña que son Top 10 personas más ricas De todo el mundo A ver, yo aquí el problema Que no lo he visto Pero Ya somos dos Pero tú crees que Yo qué sé Puede ser mejor que Los Sopranos Incluso Yo Los Sopranos no me la terminé Yo no estoy viendo Yo no estoy viendo ¡Ah, qué merda! Claro, no quiero meterme ahí Por eso he dicho a partir de Breaking Bad Porque Los Sopranos Yo de lo que he visto Me parece Cada capítulo Un gufela Una nueva peli De gufela Uf, gufela En plan, es una locura Esa serie Pero es verdad que Sucesión Tío de lo nuevo, tío HBO tiene The Wire y Los Sopranos Si no os habéis visto Ninguna de esas cuatro Es que coger una al tuntún Es que cerráis los ojos Y le dais a una Y empezad Ahí tenéis tres o cuatro meses De serie sin parar Hay una serie Que yo me quiero ver Que es la de Ray Donovan Que es el blanquito Que soluciona problemas De Peña Está guay Y no sé eso Yo creo también Que claro A lo mejor la gente Que no se haya visto Suspension Es oro, tío Las actuaciones Es que es brutal El Brian Cox Ese señor Que lleva 47 años Seguramente actuando Que ese tío Estuará solo Brutal, tío Brutal O sea, no dudéis Ponerla Cuántas temporadas Una hora cada episodio Son 10, 9 episodios Por temporada Sí, tal vez es largo Pero vamos Yo cuando terminamos Los exámenes Bueno, Los Sopranos También te digo Que son casi una hora Pero es que lo de Los Sopranos Es otra movie No, esta también Es que esta también Es que esta es para analizarla Es un día Un día tenemos que hablar De series largo y tendido Que se dice Ya prontito Prontito Se hace un especial De serie Yo al menos siento Yo he visto muchas locuras Y me voy a quedar Dentro de poco Corto De verme locuras O sea Me he visto Breaking Bad Las precuelas Y me estoy viendo O sea Me voy a quedar corto Ya de ver las top series Pero eso es lo bonito Porque luego vas a descubrir Las series Under 2 Y vas a decir Uuuuh Que bonita Nosotros estamos aprendiendo Mucho a vivir de noche Como la debutta Nosotros en plan El grupo general Es como que vivimos También de noche Y por ejemplo La peli o serie A mi es que me encanta Vermelas muy de noche Por ejemplo El fin de este Ha sido el fin de este Ha sido el fin de noche Porque eres el loco No coño Tú este fin de este Estás más tiempo despierto Que yo Porque es un buquílago Que tú te has visto All Star Que por cierto Íbamos a hablar de ello Íbamos a hablar de ello Íbamos a tocarlo Ya mismo All Star Pero también hay que decir Que así un poco Un poquito Para la gente que no está puesta En un partido Me hueles Un poquito En un partido de muchos puntos A lo mejor un equipo Suele meter 140 puntos La estadística es Más o menos En el 2016 Del All Star o así Hubo casi como 50 faltas En este ha habido 3 3 Eso es una burrada Es que No hay Ni una falta por cuarto Es que la defensa Son una puta Eso lo digo desde aquí Eso es una puta vergüenza No puede ser que no haya Ni una falta siguiera Por cuarto Eso no puede ser O sea Eso es un pasotismo De juego En plan Ya no es Por el no Es que el All Star No nos queremos lesionar Vale Lo de todos los años Es el mismo cuento Pero Hay gente que te ha pagado allí Hay gente que ha pagado Un dineral Para ir a All Star Para ese fin de semana Hay gente que ha pagado Un dineral Para estar ahí Y no verte andando ¿Sabes? Porque para estar jugando Andando Bajo yo Tú ves a Luka Donchi Abraham Peña Lo de Jokis Que Jokis Creo que ha hecho En los cuatro Le estar caído A lo mejor ha hecho 25 puntos Entre todos Y luego Su media En finales Son 35 puntos De media En cada partido Porque se lo toman Demasiado ya Coño Tienen que hacer algo La NBA tiene que hacer algo Para arreglarlo Porque ha pasado de ser El junte De decir Madre mía Es que ojalá estuviera Este tío En este equipo Joder Pues te da la oportunidad De Loll Star De juntar Cuando juntaban Al puto Kobe Bryant Michael Jordan Carmelo Y te lo juntaban Todos En un equipo Y dices tú Eso es como Cuando soñábamos Nosotros Imagínate Ronaldinho A Messi Messi A Ronaldo Ronaldo Se la pasa Ronaldo El gordo Ronaldo El gordo A Ibra Yo que sé Tío Locura Pero no Es pasotismo Puro Y van ahí A andar Y ya está Entonces Me parece una falta De respeto A la aficionada Tal vez Una cosa muy guay Que no me acuerdo De quien se lo dije Esta gente Lo he dicho Ya dos o tres veces De ojalá No es el estar De fútbol De fútbol De los mejores De los mejores Coge Las FIFA La chupa Super fuerte Sí Tío Vamos Y la UEFA Puta corrupción Vamos a comprar Seguramente A ver si llegamos Una época Para poder comprar La FIFA Y se la quitamos Y hacemos Lo que nos salga Lo que le damos Hacemos un La FIFA huele Huele a billetes Pero además Peores que los de Arabia Saudí Billetes con salió Al final Eso tampoco se puede hacer Empresa Negocio Que literalmente Es eso Lo que quieran hacer Una empresa Es una empresa Literaline es una empresa Y tú cuando firmas Un contrato Firmas con la NBA No con el equipo En el fútbol Tú firmas con el equipo Es que en el fútbol Las empresas Son los equipos Es que además Lo dicen mucha gente Por ejemplo Los que estamos así Más menos rasteados Y ya que estamos al tanto De la gente Todos los de los posca Y tal Lo dicen La gente famosa O por ejemplo Calderón Que está en ese posca Y rasteado Dice que tú estás A merced de la NBA O sea Tú estás a merced suya Te cogen Y tú eres el muñequito Es como lo del padrino Así las cuerditas Es así O sea A ti te cogen Y te mueven Y te dicen Vas allí Y te tienes que ir Y coge tus cosas Porque le vas Y punto Y si dices que no Apelar castañas al paro Fuera Es que es lo que te toca Tienes que ir a vivir A la otra punta De Estados Unidos Que es literalmente Como 50 España Si te tienes que cruzar Por 4.000 kilómetros O 2.000 kilómetros Para la izquierda Y dices tú Pues chillin Bueno Vamos a ir cerrando Y quiero terminar Con Una pequeña sección No se va a llamar Ni sección Porque no va a salir otra vez O alguna vez Lo hago otra vez Pero Aquí gusta mucho el cine Y a veces Hablamos poquito de cine Yo me cohibo un poco No hablas de cine Nos cohibimos en general Porque nos entendemos mucho Sí Nos cohibimos en cinefilia Pero quiero extenderme un poquito Porque Cinefilia Eso me lo puse yo una cosa Para ir Hoy quería hablar Quería hacer recomendaciones De películas Voy a hacer varias películas Básicamente Porque Yo creo que tú Hay muchos tipos de personas Que les puede gustar el cine De una manera u otra Y los he puesto Por niveles como si fueran Los del FIFA Cuando tú vas a jugar al FIFA La más fácil es principiante O debutante Creo que era Debutante Debutante Perdón Es debutante Debutante O principiante Vamos a empezar con la primera película La primera película es Mario Bros. La película Ahí tenemos A Mario Bros. La película La verdad Esa es la buena Esta es el cartel Y luego el Y luego el otro es La verdadera película La verdadera película Eso es Como dicen In-game Pues eso es la película Eso es In-game Eso es lo que te llega Eso es lo que ve en el cine La película de Mario Bros. Yo creo que Habiéndola visto y tal O sea Para todas las adaptaciones Que hacen actual Que intentan meterle Muchos temas de Igualdad De contacto del racismo No sé qué La suele encarga que flipa Han metido Guiños por ejemplo A Peach No la rescata nadie A Peach no la tiene que rescatar nadie En ningún momento Bueno al final Mario Yo no sé Y es una peli súper divertida Tanto para una persona Un poco más mayor que nosotros Porque Mario Bros. Tiene 50 años de antigüedad Y el rango de público es Exacto Y tu primo chico De nenes Hasta lo que sea Pues tú ponte Que las personas Más mayores que lo ven Se han criado a lo mejor Jugando al Mario Bros. ¿Sabes? Claro Y que esa peli No la hemos visto Nosotros hemos quedado Es más No Fue con el gato con botas Pero no me acuerdo Quien fuese Al Gucci creo que fuese Enfadado con nosotros Porque nos vimos el gato Con botas Todo sin ella Sí El gato con botas La última de gato con botas Es un peliculo Pero no te la meto En la fácil Porque en plan Porque hay que saber más Hay que saber un poquito Tiene un poquito más de lore Luego Aficionado La siguiente Llevas un tiempo jugado Y otra comedia Vamos Sigo tirando por comedia Quanto más comedia Más fácil Un dicho bueno también La siguiente es Super salidos En inglés Super bad Super cool Perdón Super cool Peliculo Bueno ¿Qué decir? Aquí Tenemos aquí A McLovin Este Personaje de esta pelicula Este de aquí Película de comedia Tío Que es una americanada Pero es la mejor americanada De comedia Es la mejor Son tres adolescentes Salidos La frase Definitivamente Para morirte de risa Esa es la definición de la peli Tú si no has visto esta peli Y dices Bueno O sea La vas a ver Típica peli De la sexta De taxi Saliendo Jimmy Fallon Con la taxista No me la quiero ver Y el colegio americano El timbre El chaval andando por el pasillo Yendo a la taquilla Aparece la chica guapa Recogiéndose el pelo Aparece el otro Que es el quarter Vas a ver Es que es el cliché Es peli cliché El reparto son Uno tras otro Son Michael Sera Jonah Hill No me acuerdo ahora De este chaval Como se llamaba Y luego también está Ese no es el de El hermano La de la Lala No ¿Cómo se llama La tía de la Lala Es Mazton Es Mazton Es Mazton también sale En esta peli O sea Tiene un pedazo Y sale Seth Rogen Sale Dave Franco El reparto es la hostia Pero claro Pilla a todos Todos gente Todos gente de coña También te digo El que hace de McLovin Yo creo que es El papel de su vida El papel de su vida Ese dice Hizo el papel de su vida Michael Fulls O algo así Ese tío literalmente Ha nacido para ser McLovin Y siempre le han dicho Que después de eso Bueno hizo kickass Es que suele pasar mucho También Te encasillas en un papel Que es un papelazo Y lo pega Y te lleva El papel que te lleva Mike Lovin Bueno Vamos al siguiente Profesional Considero profesional Alguien que le ha echado Unas pocas de horas Alguien que dice Yo sé Pero no tanto Pero sabe Se maneja Se defiende Te aguantas una peli Una peli de dos horas y media Puedes aguantarla Como te puede parecer algo Esta no dura dos horas menos Es capaz de hacerte una síntesis De una peli Medio decente O sea decir Chilita Tal 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 Una persona que ya Tienes algo de fundamento Te diría Goodfellas Uno de los nuestros En español Top peli favorita Top tres peli favorita Aquí seguimos con Clásicones Porque Ray Liotta Ray Liotta Scorsese De director Robert De Niro Esta es una peli Robert De Niro Y Joe Pessy El trío principal No sé Quién se supera a quién ¿Sabes? Esa es Cada uno es mejor Que la anterior Pero es que no sabría Decirte quién es mejor Son tres desquiciados A niveles diferentes Y de diferentes maneras El agresivo total Que es Joe Pessy El bajito Que encima por eso es gracioso También porque es bajito Y tiene una mala leche La típica escena de El que más se come la peli ¿Qué te piensas que soy gracioso? Esa escena que te improvisaba La del restaurante La del restaurante La del restaurante Tienen planos secuencias Tío Que son planos secuencias El planos secuencias No, no, tiene varios Sí, pero él El típico El de que le lleva Tres minutos Repasándose un restaurante Yo no demasiado Estoy saludando Mucha improvisación Y mucha espontaneidad En la peli Y coreografía, tío Es brutal Porque también le da Le da bola a que improvisen, tío Porque en plan Cuando simplemente yo imagino Escuchose dando guión Y diciendo Mira, tú aquí ahora mismo Vais a tener que estar discutiendo Y tú te vas a chinar con él Por algo Porque tienes este carácter Y este tío cogió y dijo Sí, pues te vas a cagar Y se empezó a improvisar Y empezó a coger Y dice No, no, no Porque cuando coge a alguien Y se coge a ti Y dice No, no, espérate La típica agarrabre Y dice Espérate, espérate Y eso se nota que es totalmente En el momento Eso le está saliendo De empezar a coger gente Y decir No, no, escúchate Escúchate ¿Tú te crees que haga gracia? ¿Tenéis un acceso? O sea Y además Bueno La peli La peli Eso para mí parece Hay que explicar Que la peli es de mafia O sea Es que es buena peli Es literalmente Es una novela Es una novela No, perdón Una biografía De un hombre de la mafia Que engaña mucho Porque a mí Mis pelis Las que me gustan Son las biográficas Pero En plan No estás atento De que esto ha pasado Sabes que ha pasado Pero Es tan buena película Tío Que es que se te va Y eso Además de un poquito Contando la vida De un chaval Tiene una frase La mejor frase Para mí De la posible De la historia Desde que soy pequeño Desde que tengo uso De conciencia Siempre quise ser un gángster Y la frase de la madre Abriendo de la puerta Muy iletopuria Eso es mentalidad Esa frase O la de la madre Abriendo la puerta Tío Y que le dice Oh my god You're like a gangster Ese es un gangster You look like a gangster O sea Muy buena Y a mí me parece Me encanta Yo cuando Por ejemplo Cuando la vimos Con Antonio Saludito Para Antonio Me encanta el corte Que hace Cuando al principio Se muestran Desde niños En la peli Aparecen los tres de niños Y luego ya son los mayores Como aparecen ahí en la imagen Y en plan El corte que hay Cuando ya aparecen a mayores Es que ese plano es En plan Apareces de abajo Y está re liotas Fumando en un coche así Tiene el típico cartel De motel americano Detrás Gira Y está al lado De Niro también Así con traje fumando Dices tú Madre Que puta Espérate lo que se viene ¿Sabes? Luego vamos a un siguiente Un escalón más Un escalón más Una peli Que tiene un cariño enorme Que esto si lo ve Mi padre Y de mi padre Que es Los santos inocentes Aquí nos vamos ya Más antiguas Si os doy cuenta Cada vez son más antiguas Y de nuestra tierra Un fallo mío Perdón No he dicho los años Pero vamos Mario Bros El año pasado 2022 Súper salido Es del 2010 2009 Si no me equivoco Luego Gufela es del 92 Por ahí Y ahora vamos a los 80 Que son los santos inocentes La clase mundial Te mola el cine Llevas tiempo Ya te has visto Todos los clásicones Y te apetece ver Algo más diferente Los santos inocentes Es una peli Desde el 84 Del director Mario Camus Que es un drama Pero es Un dramón Un drama No es un drama Y un O sea Es una peli Que te llega Directamente Así dicho Es una peli Que te llega O sea Es un dramón A nosotros Que especialmente Que somos de sangre extremeña Nos llega A mí Cuando yo te mire De esa película Me llegó fuerte O sea Por ejemplo Aparte de En esta peli En esta peli No es que quería preguntar una cosa Por si alguien A lo mejor Puede ayudar Algo de enfocar Robyn Iñesta El cantante De extremoduro Ahora tiene una nueva gira Y ha sacado Una foto promocional Para anunciar La nueva gira Con esta Si no la pueden poner Porfa Esta Que Alguien la verá Y dirá No la entiendo Que guapa Pero ahora La foto clásica De los santos inocentes Aquí está Que bueno Tenemos ahí A Paco Raval Alfredo Landa Tenemos a Paco Raval De derecha Alfredo Landa Terele Paves Hermana de Esma Penela O sea Cuyo Doña Concha Cuyo padre Manda a matar a Franco Una orden A Federico García A Lorca Y luego Los dos chavales Cambia la historia Es uno de los que mandó a ejecutar como orden A Lorca Eso es una locura Por eso Hayma Penela Y Terele Pave No se tienen puesto el nombre del padre El apellido del padre Y luego está la niña Que es la que cogía Terele Pave La niña Y luego los dos hermanos Es que te burlo Si ahora mismo Se pudiera ver Que tengo los pelos Es que esa peli Tiene dos Un par de escenas Tío Que no la vamos a decir Es un drama Un drama muy corto Es un drama Que va sobre unas personas Sobre un cortijo Aquí en Extremadura además Está basado Creo que era en Alburquerque Saludos a Rafa Gutiérrez Alburquerque y Zafra Creo que también Pasado por Zafra 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 un cortijo en Zafra Lo que pasa es que está grabada Alburquerque Efectivamente Esta Va sobre Literalmente Las personas que viven Pero los dueños De todo el cortijo Las personas que viven ahí Y las personas que trabajan Para los del cortijo Y por ejemplo Podemos ver Muchísimos planos de miseria O sea es miseria Tú vas a empatizar todo el rato También sale Juan Diego Que vamos a sonar Por los hombres de Paco Que hace del señorito Iván Que es un papel brutal Es casposo, asqueroso Gilipollas Y es lo que se busca Efectivamente El pijo de un cortijo De hecho sí El pijo de un cortijo Te traslada Te traslada el sentimiento Es del 84 Pero estamos en la época De la dictadura Sí, sí, sí Se habla mucho de eso De una Y que es eso O sea es Las vivencias De una familia Que no vive Sobrevive ¿Sabes? Brutal película O sea es que Para la gente que quiera De verdad decir Y la gente que tampoco Tenía tanto dinero O no era tan rica Esto se ve mucho Y como sobrevivía Cuidando lo mejor El cortijo O limpiando Y tal ¿Cómo vivirían? Veros esa película Y cuando la acabéis Vais a sentir Aquí un apretón Que vais a decir Estos son pelis Joder ¿Sabes? Joder Colegas Son pelis que yo al Álvaro Le he puesto Porque le he insistido Te la de ponte Esta peli Y ponte esta peli Y se la he puesto Pero bueno El santo inocente No hay más a cenar Me voy con la siguiente película Siguiente nivel Aquí bajamos 20 años de golpe Me he saltado 70 Podría decirte La escopeta nacional Pero en esta también Vamos comedia española Cambiamos de drama Comedia española ¿De quién? Del grande De mi director Español posiblemente favorito Luis García Berlanga 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 tío Bienvenido señor Marshall La escopeta nacional Muchísimas películas La peli que voy a hablar Es del Verdugo Del 63 Antes hemos hablado De Terele Pave Y nombrando a su hermana Esma Penela En esta sale Esma Penela Haciendo de joven O sea Doña Concha No hay quien viva Para que se entere la gente mejor Soy Concha de situarla Va sobre Encima lo tío Estuve en Madrid Fuimos a una ruta De asesinos Y nos hablaba De la imagen del Verdugo Y lo puso de ejemplo Y lo de a mi hermano Dijo Esta peli me la ha visto Es del 63 Así que bueno Es comedia O sea Es una crítica fuerte A Franco también Un poquito O sea En esa época Tienes que meterlas Claro Tienes que meterlas Un poquito de En esa época Con calzador Claro Con calzador Y todo Es decir Las comedias Pero con lo que yo te digo Va sobre Pepe Isver También aquí ya hablo Un idioma antiguo español Porque Pepe Isver Es un actor clásico Que seguramente a lo mejor Vuestros abuelos conocen Pero vosotros no tenéis ni idea Pues Pepe Isver Que es un actor clásico Aquí en España Hace del Verdugo Y el protagonista Se enamora de Emma Penela Que es la hija del Verdugo Y pues bueno Pues voy un poco con eso Con la imagen del Verdugo Tal De la época También Porque Coño Es muy curioso La imagen del Verdugo Y yo ahora que he visto Fui a la ruta esta Me la explica un historiador La imagen del Verdugo Está muy guay Una paranoia Verdugo es algo muy curioso Estudiar Y voy a cerrar Vamos a cerrar La última ya Con el nivel definitivo Tampoco creo que sea el definitivo No, para mí no es definitivo Para mí no es el definitivo Pero es digamos Que si tú te lo ves Le estás echando dos cojones A tragarte algo Que no todo el mundo se traga El Verdugo es empezar a ver pelis Que yo sé que mucha gente no ve Ese es el nivel Pero esta película Es para aprender de cine Pero esta es la magnitud Para mí Entra en magnitud de cine Para mí Punto de impresión Para mí solamente soy un chaval De 21 años Que ha visto muchas pelis Para mí la primera peli Es cine moderno O sea En plan Te puedo hablar de otras de antes Como Un perro andaluz Como O Viajes a la luna Que son pelis clásicas Clásicas Pero es la primera peli Que implementa ciertas cosas Pero esta película Punto de inflexión Eso Es que es punto de inflexión Esta peli En plan No quiero hablar ni de la trama Realmente quiero hablar De lo que significa la peli Porque yo sé que el que ha llegado aquí La trama Igual es Igual es O sea Esta película es Ciudadano Kane Ciudadano Kane es una película Del 40 Si no me equivoco Es del 40 Lo tenía aquí un puntadillo Cuyo protagonista y director Son el mismo Es Orson Welles Orson Welles es el papá Para mí De todo el inicio Porque tanto en radio ya Da un toque distintivo Por ejemplo Es lo de los famosos De la que estaban Viniendo los alien Los alien a invadirnos al mundo Y él Como que lo coló De noticias falsas La gente un poco Ahí de revuelo Se lo hizo él Que los Simpsons La han referenciado también Pues esta película Tío es la primera peli Que te mete planos Que tú ves como Que te lo forma Que tú ves que ese plano Está hecho así por algo Antes era todo más Cuadriculado Antes del 40 Y no sé Es la peli Por ejemplo Aparte Tiene Está bien dirigida Está Dentro de la dirección Grabada De la hostia O sea A lo mejor también Es que la han retocado Yo lo escuché Lo escuché bastante bien Y aparte Es que Orson Welles Dirige Creo que también produce A veces mil cosas Y es el protagonista Y actúa de lujo O sea de lujo La historia a mí La historia a mí me mola No me mola tanto Con forma más antigua A mí no me molan las tramas No sé por qué Pero si es verdad Que una peli Para aprender de cine Totalmente Es así Es para que Esta peli Yo vi un texto No la he visto Pero tipo Ves la peli Que implementa ya Ciertos movimientos De cámara Planos Contraplanos Secuencias Mensajes A través de los planos Y tal Que son cosas Que antes no había Y no se llegaban a hacer Ni plantear O que no eran capaces De verla la gente O los directores Y también como un punto De ya concienciación Del cine Que vean la gente ¿Sabes? Claro Es como hacer Pensar a la gente Con planos Con herramientas Para que te pueda Trasladar eso Para mí es cuando empieza Un poco más de arte Y yo ya Antes de despedirme Quiero que me digáis los dos Vuestra peli De máximo nivel Tío De máximo nivel La mía es Un perro andaluz Bueno quitando Un viaje a la luna Esto que te lo ponen en clase Pero la mía Por verdad Por gusto Un perro andaluz O Chaplin Por ahí Si no cuenta Un perro andaluz Es lo más antiguo Que yo he buscado Para ver Que te puedes olvidar Ah pero de máximo nivel De antigüedad O antigüedad O paranoia Es que si digo la más antigua Que me he visto es rara La del Luisma Y de De Perea De Fran Perea Que me la contaste Y me salió hace poco Mira yo me he soltado Un peliculón aquí ahora mismo Si no la he visto la gente 12 hombres furiosos Si eso no lo ha visto alguien Que se lo vean Eso es un puto peliculón Para pensar también Es del nivel del verdugo Es del nivel del verdugo Es un peliculón para pensar Eso Contexto Es básicamente Hay un Juicio Un juicio 12 personas Tienen que Un letrado Un juicio El padre Henry Fonda Henry Fonda Tienen que decidir Básicamente Deliberar Sobre un supuesto asesinato Y empieza toda la peli 12 jurados Votaciones 11 sí 1 no Y a partir de ahí Ya va la peli Y habla Temas morales Éticos Es brutal O sea Esa peli acaba Y tú dices Hostia O sea Esto podría pasar de verdad ¿Sabes? En plan Esto puede pasar de verdad O sea Podría ser que pase así Y luego hay una escena Que es lo de Una recreación De Eso es una locura Eso yo Para la época que es Es una burrata Es una burrata de peli No sale de una habitación O sea La peli se graba en una habitación Hay que darle oportunidades A las pelis Aunque sean de los 60 Yo sé que mucha gente Le costará No le gusta tanto como a mí Pero es verdad Que hay muchas pelis Que sean antiguas O sea A mí no hay cosas Que me den más coraje Que me digan No, no quiero ver esta peli Por ejemplo Porque es vieja O porque es española ¿Qué más te da? Dale un voto Si yo te estoy Por ejemplo Con Antonio me pasa Que sabe Que le digo pelis Que sé que le mola Pues tío Fíjate Que es una buena peli ¿Y tú qué peli dirías? Es que la que has dicho La que has dicho Que te dije Es muy chorra Pero en verdad Tiene su cosa Es una película Que se llama ¿Cómo se llamaba? Se llamaba El manager El manager O los managers O algo así Y era de Y salía el Paco León El Luis Ma Y Fran Pérez ¿Y sabéis quiénes eran Los managers? Los managers eran El hombre este Que nunca me acuerdo ¿Cómo se llama? Se lo vi hace poco A ver, espérate Ahora búscala Y es que salen Los dos Los managers Ahí la de la derecha Eso Ahí ahí es A ver Hostia, pues es del 2008 No tan vieja Esos dos ¿Cómo se llaman? Los de los lados Hostia, estos son los De que salían aquí No hay quien me iba Haciendo de camello El mitiquiso Y que hacía Que pegaba Hostia, no sé Pero el Luis Ma Tiene una pinta Claro, es que Era como Era súper chico Y era eso Eran dos Tirados Que cantaban flamenco Y de buenas a primeras Les cogieron estos dos Que tampoco tienen Ni idea de nada De semana Y se juntaron El hambre con las ganas Y ahí el que es disco El billén este No sé qué billén Ese no es entonces El policía El policía El policía de la que está Vecina también Que está súper travi El que va a perseguir A Amador Al bosque Ya veis Tampoco tiene una trama Súper tal Pero es gracioso Pero es que yo La verdad que veo esto Y es que me la veo La verdad es que Para echarte una risa En la época Perro flauta De Fran Perea Y el Paco León Ahí la tiene Tiene el tatua de Mickey La estética me recuerda La de John Buera Al final Eso también es paranoia Me la puso el Tinky Y bueno chavales Ha sido un día de tres Hablaba El otro parece Dani De Vito Pero con mucha peluca Que locura Pues bueno gente Súper tranquilo No en verdad Muy largo Tío Muy largo Sí pero Vamos a hablar tranquilo Pero es súper chill Tío O sea Podcast tranquilito Me lo ha entallado Hemos pegado aquí A un lado Pues bueno gente Espero que hayáis disfrutado Todo el mundo La verdad Espero que os guste Y nada Nos quedamos aquí Besos Like Me gusta Compartirlo Like me gusta Claro En plan Like me gusta Le dais doble like Hermano Súper like Como si fuera esto El Tinder Por mi madre Súper like Tío Tenéis tres opciones Para comentar Para que no digáis que no ¿Quién creéis Que es el que más hostia se lleva? Sé que saldré yo ¿Qué película de Máximo Nilo Que os habéis visto? Y la otra era Lo que sea Que suelten Un popular opinion O un fanfare O lo que queráis O sea Decirnos algo ¿Quién de las Spike Girls? Os ponía más Victoria Beckham Toma Victoria Beckham Tira O por ejemplo Tallarine ¿Quién? Tallarine o espagueti O por ejemplo Fideguapa ella ¿Has oído hablar De proyectos Bluebeam? Macarrones Macarrones Yo me rayo Como alguien haya oído ¿Conoces el domo? El toroide Si habláis Si estáis dentro del toroide Electromagnético Habla 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 dimensionado Habla dimensionado Habla dimensionado Expresarlo libremente Nos vemos Besos Bendiciones para todos ustedes Esperamos ver el siguiente programa Como siempre Adiós Bueno Hablamos bien Hemos aguantado Vamos para el cambio Hemos aguantado Hemos aguantado Hemos aguantado